¿Qué son las falsas virtudes dentro de este mundo del eneagrama? Esta pregunta probablemente te has hecho alguna vez, y si no, ahora te intentaremos contestarla. Los que nos seguís por las redes sociales, nuestro blog, veis que muchas veces hablamos de la descripción de los eneatipos según Claudio Naranjo, y muchas veces también damos como palabras clave de las corrientes no naranjianas de todo lo que se le da del libro del 1995 publicado como la sabiduría del eneagrama de Rizzo Hudson. No tenemos nada contra Rizzo Hudson ni contra todo lo que no sea Claudio Naranjo, pero sí que vemos ciertos peligros en las descripciones de los eneatipos basados en supuestas características, en nuestra opinión, demasiado positivas. Estas características que encontramos en el libro de Rizzo Hudson, lo que vemos que pueden tener una trampa muy peligrosa para la mayoría de los eneatipos. Os damos unos ejemplos, empezando por el eneatipo 2, el ayudador. ¿Ayudar es malo? Desde luego que no. Pero una persona que se pone en un rol de ayudador siempre va a actuar desde arriba. Y de eso habla Claudio Naranjo, que su motor realmente es el orgullo. Un ayudador no va a conectar con el orgullo, va a estar siempre pensando en lo positivo, en lo maravilloso que es ayudar. Si nos vamos al eneatipo 3, nos encontramos con las personas triunfadoras y además, obviamente, muy eficaces. Desde aquí no tenemos mucho margen de maniobra para vernos en un proceso de mejora desde lo neurótico, desde lo terapéutico que propone Claudio. Por eso nos parece mucho más interesante vernos como personas vanidosas desde el eneatipo 3. Personas que buscan un exceso de reconocimiento y desde ahí, precisamente, está el margen donde podemos ir hacia otro sitio. El eneatipo 3 tiene que darse cuenta de esto porque si no, seguirá siendo triunfador y muy eficaz. Y esas palabritas tienen mucha trampa. El eneatipo 4. El sensible. El especial. Siendo especial, ¿cómo va a conectar con este peligroso pensar en sí mismo, como una persona que se compara siempre por debajo? Siempre pensando en el vaso medio vacío en vez de medio lleno. En el eneatipo 5, en las versiones no naranjianas, nos encontramos con los pensadores. Y además, muy científicos y observadores, claro, pues nuevamente estamos en lo mismo. Si precisamente la neurosis, según Claudio, del eneatipo 5, es este exceso de avaricia de sí mismo que le lleva a aislarse, con todos los libros que quieras, pero a aislarse, no vamos a alentar precisamente eso. Vamos a buscar la vuelta para que desde ahí, desde esa zona neurótica, pueda llegar precisamente a su virtud, que es la verdadera generosidad. ¿Qué pasa con el eneatipo 6? El leal. El leal siempre tiene que estar leal a alguien. Entonces, buscando una autoridad a la que obedecer, a la que estar pendiente. Nunca va a poder abrir sus alas y ser el mismo, buscar otra polaridad a la que no es estar pendiente y estar siempre haciendo lo que otro le manda. En el eneatipo 7 nos encontramos con el entusiasta. Claro, si alguien se ve como entusiasta, optimista, superpositiva, y encima estamos con todo este rollo del optimismo que es muy bueno y corrientes de positivismo y demás, pues claro, desde ahí, como este eneatipo 7 se va a imaginar que tiene margen de maniobra o que tiene algo que cambiar. Lo que pensará, hiperneuróticamente, pero pensará, es que todos los demás de alguna forma tienen que ser como él. Gran peligro y gran obviedad desde el mundo de Claudio, donde se nos presenta a esta persona demasiado golosa, generalmente de conocimiento y de actividades muy estimulantes, que precisamente ahí está la trampa de no conectar con la parte dolorosa y la parte triste, que también la tiene la vida. El eneatipo 8 nos lo muestran como un líder. Y realmente hay una sola forma de liderar a un grupo, a un equipo. Ahora ya sabemos que hay muchísimos tipos de liderazgo y un liderazgo que está mandando, está centrado en sus habilidades enfocadas en lo patriarcal, pues no es el único. Una persona que se ve como un líder, un líder maravilloso y bondadoso, ¿cómo va a conectar con este motor que es el exceso que le está llevando a actuar? Ahora, en el eneatipo 9 nos encontramos con las personas que aparentemente son muy pacíficas, esta gente que no se queja de nada y que eso parece una virtud o una cualidad buena, cuando bien sabemos desde la visión de Claudio que precisamente ahí está su gran trampa, que son demasiado bondadosas, es decir, aguantan todo, resisten todo, no saben poner límites y precisamente esta dificultad con el conflicto les lleva a estar en una neurosis de desconectarse de sí mismas. Además, poco para poder llegar ahí, si se ven como que está bien ser tan pacíficos, tan mediadores, tan comprensivos. Y por último, el eneatipo 1, el reformador, el perfeccionista. En las entrevistas de trabajo la gente muchas veces habla de desventaja o la debilidad que tiene es el perfeccionismo. Este perfeccionismo realmente lo muestran como una falsa habilidad de estar haciendo cosas muy bien, pero realmente vemos que las personas que se centran siempre en el fallo, en el pequeñísimo, pequeñísimo, miñísimo, miñísimo payo en el que en su trabajo, pues nunca van a estar satisfechas con lo que hacen. Entonces, este perfeccionismo ya veis que también es una trampa. Y con esto hemos visto todas las pequeñas trampitas que nos hacemos con el ego, sobre todo si no entramos desde las zonas más neuróticas para trabajarnos y poco a poco ir a nuestra parte más esencial y virtuosa. Pero estos peligros los ponemos un poquito aquí encima de la mesa y como siempre os animamos a entrar en el mundo de Claudio Naranjo que para nosotros es mucho más transformador. Eso sí, si alguien por lo que sea no ha tenido la suerte, como nos pasó de hecho a nosotros hace 20 años de llegar directamente al mundo de Claudio, pues bueno, pues vas dando como rodeos, vas dando vueltas, vas conociendo otras versiones del Enneagrama que por otro lado es mucho mejor que nada, pero que en nuestra opinión no son tan potentes y transformadoras como la visión de Claudio. Así que nada, esta es un poquito la invitación. Te animamos a ver este mundo que intentamos siempre compartir tanto en nuestras redes como en nuestro blog. Y si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube... ¡Suscríbete! Ya estás tardando en darle a la campanita, cualquier duda o comentario será bienvenido. ¡Un abrazo! ¡Besos! ¡Chao, chao!